El aceite de girasol es un producto alimenticio muy valioso, ya que además de tener un gran concentrado energético, también aporta al organismo vitamina E y omega 6, con lo cual tiene efecto preventivo contra enfermedades coronarias y afectaciones vasculares. En las tierras de Mar Chiquita, su cultivo es una práctica que se realiza desde hace larga data. El girasol representa el 30% aproximadamente del total sembrado del partido en Mar Chiquita. Es un cultivo muy noble, se hace sobre todo en el sudeste. Somos los campeones de girasol en el sudeste, en el norte no se hace tanto, se hace mucho más soja y maíz. Acá por una cuestión de ambientes se hace un poquito más de girasol que en el resto del país. En el pasado, la producción de girasol era considerada una actividad agrícola menor, pero lentamente los mercados fueron descubriendo sus virtudes y hoy en día constituye un modelo de negocios de gran rentabilidad. En general hoy la mayoría de los campos se produce por arrendamiento, lo que se hace es se alquila el lugar, como uno alquila un departamento, se alquila un campo para producirlo. El inversor o el empresario sería el que va, siembra y saca sus frutos y bueno, al dueño del campo se le deja un valor que se agrega, se puede ser o en especias por parte del producto o directamente en dinero. Los trabajos empiezan en junio, julio con la preparación de la tierra que se hace o se rotura o se hace un barbecho químico con glifosato. La siembra empieza a principios de octubre y dura hasta mediados de noviembre. Bueno, en ese transcurso el cultivo crece y se desarrolla. Hasta esta época, generalmente para fines de febrero, principio de marzo, estamos en el auge de la cosecha y termina para principio de abril y fin de marzo. La experiencia y el conocimiento de los agricultores siempre han sido factores fundamentales, pero en la actualidad contar con un adecuado paquete tecnológico permite lograr óptimos resultados y a la vez minimizar los riesgos. Hoy, como en todos los negocios, el tiempo es dinero, por lo tanto cada vez se usan máquinas más grandes y más eficientes, que tire el menos para poder tratar de levantar todo, digamos. En este caso, la cosechadora que está viendo es una máquina axial que tiene la particularidad de que saca la semilla sin romperla tanto, entonces tiene un poquito más de calidad, se rompe menos. Pero bueno, lo más importante también es levantarlo rápidamente, porque acá si llueve mucho, tenés viento, se vuelca y tenés pérdida de precosecha que no la vas a poder levantar más. Mantener bajo el precio de los alimentos, en un mundo cuya población no deja de crecer, es un desafío económico difícil. Hasta el momento, sólo la tecnología genética pudo resolverlo a través de las plantas híbridas. Los híbridos son plantas que vienen de dos padres diferentes, de un padre que tiene un tipo de calidad o capacidad con una madre, eso se mezcla y lo que se siembra es el hijo. Lo que tienen de bueno los híbridos, que el girasol y el caso de maíz pasa lo mismo, es que son todas las plantas genéticamente iguales. Por lo tanto, todas tienen la misma altura y la misma capacidad de producir. Eso genera que vos tengas que comprarla, la semilla, porque si vos esta semilla la volvés a sembrar, lo que pasa es que ya los hijos de esta semilla no son iguales genéticamente unos a otros, porque se mezcló el polen, porque no tuvo las condiciones necesarias para homogeneizar que sean completamente iguales. Entonces, cuando uno llega a un cultivo que no fue híbrido, tienes plantas más altas, más bajas, con diferentes secados, con capítulos más grandes y más chicos, y eso en definitiva perjudica el rendimiento. Hoy en día, uno tiene que ser muy eficiente en la producción, y ya antes se sembraron los hijos de girasol, ahora ya no se hace más porque rinde menos que este mismo, aunque esto es más costoso, es más homogéneo, y eso se repercute en rinde. Y una vez que la ingeniería genética hizo su trabajo, llega la hora de cosechar, y para ello, nada mejor que contar con maquinarias de última tecnología. Lo cosecha la máquina, va el girasol a la tolva, y de ahí descargamos la tolva que lleva el tractor, que de ahí va el camión. Se adelanta un montón de trabajo con los tractores que llevan a los camiones, no perder tiempo, por eso a veces se ponen dos carros, para que no pare la máquina, y siempre así, buscándole la vuelta, o cuando andás con un tractor, buscándole la vuelta para que no se pare, siempre que la máquina, siempre andes, para no perder tiempo, porque en ese ponerle que parés cinco minutos, te perdés una tarea casi. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. ¿Quién diría que cinco décadas más tarde, esta tecnología sería un eslabón fundamental de la agricultura? Hoy se usa fotografía satelital, todas las máquinas tienen geoposicionamiento global, bueno, eso te va ayudando, porque uno va viendo los lotes, y podés mirarlo en años que fue, se inundaron, en años que no, podés prevenir lo que va a venir. Eso te va mapeando el terreno, a donde está mejor el girasol, o el cultivo que esté trillando, te va diciendo cuál es mejor tierra, cuál es peor, a donde le falta más fertilizante, menos fertilizante, y ahí va viendo el rinde también. Después lo bajan al mapa en una computadora, y ahí sacan todo. Y si no, también pueden sacar la memoria de la máquina de acá, y la ponen en la sembradora, y la sembradora, nomás que ya viene una sembradora para esto, va, sabe a dónde echa más fertilizante y menos fertilizante. Estos son los rindes que va dando acá, en parte, en parte te da 500 kilos, 600, en parte 1000, y todo esto lo marca la computadora, lo tira a la máquina, y la computadora esta, nosotros regulamos los kilos de la balanza, con la balanza del carro, que está bien calibrada, entonces vos todos los días hacemos esto, el primer carro que hacemos, lo calibramos con la máquina, entonces da estatus. Bueno, la verdad que hoy, la tecnología que se usa en la agricultura, ha avanzado muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!